Seguramente te habrás preguntado en alguna ocasión, ¿por qué son tan caros los teléfonos? ¿Por qué son tan baratos los teléfonos chinos y son tan caros los teléfonos de marca china? Puede ser también, pero bueno, tradicionales a fin de cuentas. ¿Por qué hay esa diferencia de precio? ¿Nos están engañando? ¿Nos están diciendo toda la verdad? ¿Nos están timando cuando nos quieren vender un Note 8 por más de 1000 euros? Vamos con la intro y comenzamos. Bien, antes de comenzar, quiero comentaros que, si bien hay muchos artículos, hay muchos vídeos explicando cuáles son los costes de los dispositivos, estos de alguna forma dejan en el aire una gran parte del pastel. Es decir, sí, las piezas de un Note 8 pueden costar 350 dólares y el teléfono lo venden a casi 1000. Pero hay que tener en cuenta otros muchísimos factores que, repito, nunca se tienen en cuenta. Así que cuando leas un artículo de esto es lo que cuesta fabricar tal teléfono, que sepas que es totalmente incierto. Te están diciendo cuánto cuestan las piezas, pero no te están contando cuánto cuesta ensamblarlas, cuánto ha costado desarrollarlas, cuánto cuesta el lugar donde se ensamblan, también cuánto cuestan los sueldos de las personas que las han desarrollado y también que las ensamblan, la maquinaria. No se cuentan tampoco los sueldos y todo el tema del desarrollo del software. No se tienen en cuenta muchísimos factores. Así que cuando te digan que un teléfono ha costado 350 dólares y te lo quieren vender a 800, tranquilo. No te están engañando, al menos no propiamente dicho. A la hora de fabricar un teléfono, no es una cosa que se haga, salvo que seas un fabricante chino que quiera sacar algo así rápido y luego sea una patata. Lleva bastante tiempo. Desarrollar un teléfono móvil puede llegar incluso a llevar desde que se tiene la idea de vamos a hacer esto hasta que el teléfono sea a la venta, puede pasar hasta más de un año. En algunos casos incluso dos si es un teléfono que pretende ser, digamos, un rompedor. Estamos hablando de que incorpora algún tipo de tecnología novedosa y se esté esperando para que o bien sea más barata producirla o bien sea viable el hacerlo a nivel industrial. Es decir, no hacer unas pocas unidades sino producirlo en gran cantidad. Estos teléfonos de alguna forma suelen ser bastante más caros porque el desarrollo, al alargarse en el tiempo, tienes que pagar más sueldo, tienes que pagar más investigación y desarrollo, tienes que contactar más empresas para que te surtan de pruebas, todo este tipo de rollo. Y las pruebas obviamente tienen un coste, los laboratorios y demás. Bien, dejando el margen de esto, vámonos ahora a los teléfonos, digamos, entre comillas, pues normales. No estos especiales que suelen tener un desarrollo más extendido. Perdón, extendido. Bien, cuando tú ves que un teléfono cuesta tanto dinero hacerlo, repito, te están diciendo únicamente lo que valen las piezas. Esto no quiere decir que si tú compras las piezas por tu cuenta, vayas a poder hacer el teléfono perfectamente porque probablemente no tengas la maquinaria, no tengas los adhesivos que hacen falta, no puedas cargar el software porque no esté cargado todavía en ese dispositivo. Hay que tener en cuenta muchos factores. Y también se suelen obviar bastantes cosas a nivel de logística, es decir, ¿por qué un teléfono chino es tan barato? Pues uno de los puntos es que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la marca china más conocida a nivel de teléfonos móviles, Xiaomi no vende en prácticamente casi ningún país fuera de China, salvo quizás México, pocos modelos, India y no sé si también Vietnam, no vende fuera de su país, no vende fuera de China. Entonces, por eso te cuesta tan barato comprar un teléfono en Europa. Ese dispositivo no ha pasado certificaciones o no han pasado todas las certificaciones de la Unión Europea que ha podido pasar un BQ, un Samsung, un iPhone, un Samsung Galaxy, un LG, un Huawei, no las ha pasado. Y además, no está dejando ningún tipo de impuesto en tu país. Ese producto no paga IVA, no paga prácticamente ningún tipo de impuesto, salvo que, hablo de Europa y hablo también de Latinoamérica, te lo paren en aduanas. ¿Entendéis por dónde va el rollo? Ahí ya sí que cuando pagas aduanas sí que se equipara bastante el precio o se acerca bastante a lo que suele ser un teléfono tradicional. Es decir, no se paga el transporte de ese producto, no se pagan impuestos, no se pagan certificaciones y el precio del producto, obviamente, parte muy por debajo de lo que cuesta un teléfono de la competencia de marca tradicional. ¿Vale? Pero es que además, a eso tenemos que añadirle varias cosas. Una de ellas es lo que pueden hacer las empresas a nivel de investigación y desarrollo, lo que se suele llamar I+.D. Esto en muchas compañías se tiene muy a rajatabla, como pueden ser, por ejemplo, Samsung, Apple, LG, Lenovo. Estas empresas tienen departamentos muy grandes en los cuales se investigan y se desarrollan nuevas ideas, materiales, pantallas, soluciones a nivel de software. Entonces, todo eso también tiene un coste y por algún lado se lo tienen que cobrar. Y también, y esto es súper, pero súper importante, ¿qué es lo que suele subir mucho el precio de los dispositivos? El marketing. Samsung, Apple, Huawei, todas estas empresas muy, pero que muy, muy grandes gastan unas cantidades de dinero que no os podéis ni imaginar. Hablamos de miles de millones de dólares entre todas, cada temporada, cada año, gastados a nivel de marketing. Y porque recordad que el nuevo Note 8 no se anuncia solo en España, se anuncia en España, en Francia, en Reino Unido, en Chile, en México, en Estados Unidos, en Corea del Sur, en Japón. Todo esto tiene un coste impresionante. Y no son únicamente las marquesinas, no son únicamente las paradas del autobús, no son únicamente lo que ves en soporte por la calle. Radio, televisión, prensa escrita, banners en páginas web, todo eso tiene un coste. Y en algunas empresas llega a suponer casi, casi el 45, en algunos casos 50% del coste total del producto. Por eso, hoy en día, los teléfonos, pues de alguna forma son tan caros, porque se gastan mucha pasta, a nivel de marketing, se gastan bastante dinero en investigación y desarrollo, que a lo mejor tú piensas que el teléfono no es una evolución muy importante respecto al modelo anterior o el del año anterior. Pero tienes que tener en cuenta que hay siempre una investigación y un desarrollo que se tiene que llevar a cabo, ¿vale? Entonces, por estos motivos, un teléfono chino normalmente es más económico. Por eso, los teléfonos hoy en día, de marcas tradicionales, suelen ser más caros. Os voy a poner un ejemplo, ya para terminar, con Meizu. Meizu es un fabricante que oficialmente vende en Europa, vende en España. Aquí tenéis el precio, no del último gama alta, sino del anterior, porque el Meizu Pro 7 y el Pro 7 Plus todavía no tienen precio en Europa o en España. Este es el precio del anterior gama alta y este es el precio que tiene en España. Meizu oficialmente en España, ¿por qué lo vende más caro? Porque le da la gana, porque quiere ganar más pasta, si a lo mejor gana incluso menos. Pero ese producto se tiene que certificar en Europa, se tiene que pagar IVA por él, se tienen que pagar una serie de impuestos y obviamente Meizu en España tendrá sus oficinas, tendrá sus trabajadores, tendrá su logística y eso hay que pagarlo. Así que cuando pienses a la hora de que hagamos un review, pues por ese dinero me compro un Xiaomi, piensa que en muchos casos no estás aportando ni un euro a la economía de tu país, que te puede dar igual, oye, totalmente respetable, pero tienes que tener en cuenta esto, que estás comprando un producto sin ningún tipo de carga a nivel de impuestos y sobre todo que a nivel de investigación y desarrollo, pues a lo mejor no se ha gastado tanto. Bien, este es el vídeo de opinión que os quería traer esta semana, os dejo los comentarios abiertos con un respeto, que luego me cabreo, vamos a debatir acerca de todo esto, espero que os haya quedado claro, de todas formas os voy a dejar en la descripción algunos artículos de los cuales he ido extrayendo toda esta información durante mucho tiempo, para que os hagáis una idea más formada, no solo de lo que os diga yo, sino de lo que se comenta en la red. Si te ha gustado el vídeo y quieres más vídeos de opinión, ya sabes que le puedes dar al like, dejarme tu opinión en la caja de, ya sabes, de comentarios, y suscribirte para no perderte nada que subamos aquí. Nos vemos en próximos vídeos en Android 5x1, porque soy guía de gafas y prometo hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!